Pero con el temor de que nos pase algo, porque no hay nada en concreto, o sea, no hay nada seguro tampoco. Ya estamos enlazados con un transportista, lo vamos a llamar Juan, él por obvias razones no quiere identificarse. Por supuesto que hay mucho temor por las represalias, por los ataques, por los ataques que esta semana, y desde hace ya varias semanas se están dando contra transportistas, ¿no?, por culpa de estos extorsionadores. Está Juan y Manuel, son nombres ficticios que les hemos puesto aquí en la producción para evitar identificarlos. A ver, el primer enlazado, Juan, ¿cómo está? Buenas tardes o buenas noches ya, bienvenido a la hora del volante. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, señor, ¿desde cuándo empezaron estas acciones extorsivas contra usted? Mire, acá nosotros, ya desde el día jueves, la semana pasada, que a un compañero lo agarraron y lo amedrantaron. Subieron al bus y le entregaron un papel que entregara a la empresa, ¿no? Y desde ahí comenzó todo lo que es el ataque y con el tema de las acciones hacia la empresa. ¿Y lograron verlo al sujeto? ¿Era de nacionalidad peruana, extranjera? No lo distinguieron, pero solamente le entregaron el papel y se bajaron, que entregaran ese papel a la empresa, nada más es lo único que dijeron. ¿Textualmente qué decía el papel? En el papel venía que tenía que comunicarse con ese número que estaba ahí para poder hacer que ellos hagan el pago, el depósito, ¿no? Si no, automáticamente iba a haber algún herido o algún muerto en trabajador, que es un conductor. ¿Y sabes que algunos dueños de las unidades o la gerencia de la empresa ha estado pagando cupos? No, 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 no. Hasta el momento hemos parado nuestra flota, paramos cuatro días en las cuales no salieron a trabajar las unidades, el público usuario se vio afectado y ahora recién el día de hoy hemos laborado. Pero hace dos días hubo una charla con la ATU y con la Policía Nacional del Perú, que entre comillas nos dijeron que salgamos a trabajar, que ellos nos van a estar resguardando, vamos a tener el apoyo de ellos. Y ya hay algunos conductores, algunos compañeros hemos salido a laborar, pocas unidades el día de ayer y el día de hoy también han salido ya un poco más y poco a poco van, como se dice, retomando su servicio. Pero con el temor de que nos pase algo, porque no hay nada concreto, o sea, no hay nada seguro tampoco. ¿Y han notado la presencia policial, esa asistencia que les han referido en estas reuniones con ATU y con la Policía? Bueno, ahorita la empresa está resguardada, como hay efectivos policiales y en la ruta he visto más efectivos policiales el día de hoy. El día de ayer no vi, el día de hoy sí he visto más efectivos policiales e incluso vi un operativo a la altura del 16 de Cantobrande, hacia los autos, hacia las motos. Y sí, sí he visto un poco más de, como se dice, de la Policía Nacional que recién ve que está pasando algo grave y recién toma como si se está tomando las medidas. Ahora, es probable que haya también agentes encubiertos, ¿no?, que estén a bordo de los buses. Eso sería, digamos... Probablemente nos dijeron que sí, no sabemos si es ciencia cierta, si es cierto. Nosotros también nos arriesgamos como conductores, pero la empresa nos dijo que sí, que por favor, ahí van a estar ustedes resguardados, van a estar cuidados. Y que no hagamos caso a estos extorsionadores que lo que quieren es plata. Ellos lo que quieren es solamente cubrir sus necesidades de ellos sin importarles la vida del resto. ¿Usted desde cuándo es transportista? ¿Hace cuánto tiempo que conduce un vehículo? Yo conduzco un vehículo hace ya 10 años, he sido cobrador también. O sea, ya tengo, en el transporte tengo más de 14 años. 14 años como transportista, 4 de cobrador y 10 como conductor. ¿Qué ruta cubre esta línea, la línea de la empresa Santa Catalina? Nuestra ruta es la letra B, que está cubriendo la ruta San Juan del Urigancho-Villamaría, la letra C, que cubre San Juan del Urigancho-Lince, y la letra A, que cubre Víez-Salvador, hacia el centro de Lima, cercado. Y el ataque fue en el paradero de Vía El Salvador, ¿no? En el paradero de Vía Salvador Lomo-La Corvina, que es el último paradero de Vía. ¿Eso fue muy temprano o al cerrar la noche, el día? No, fue como al mediodía. Ah, a plena luz el día. Ajá, a plena luz el día. Ya no tienen ni miedo ni al día, nada. De sinvergüenzas. Bien, Juan, voy a enlazarme también con Manuel. Manuel también está en el hilo telefónico, también es otro conductor de una de las empresas que han sido blancos esta semana de las acciones de los extorsionadores. ¿Cómo está Manuel? Buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a la hora del volante. Muy buenas noches. Buenas noches con todos los televidentes, radioescuchas. ¿Usted también es de la empresa Santa Catalina? Sí, señor. La empresa Santa Catalina. Hace 15 años vengo laborando en esta empresa como conductor y cobrador. ¿Usted ha recibido alguna acción extorsiva? ¿Ha sido víctima? ¿Algún encuentro con estos delincuentes? ¿Ustedes? Personalmente no, solo mis compañeros, como ahí está contando mi compañero Juan. Personalmente no, pero sí mis compañeros. ¿Cuántos días ha dejado de elaborar usted? ¿Perdón? ¿Cuántos días ha dejado de elaborar por culpa de estas acciones extorsivas? Son del domingo, mire, hasta el día... Yo recién, yo recién he empezado hoy día, mi compañero Juan sí empezó ayer. Yo recién hoy día, o sea, del domingo, son algo de cinco o seis días. ¿De alguna forma esta reunión a cargo de la ATU con la Policía Nacional les ha recobrado la confianza para que ustedes vuelvan al volante y sigan operando, sigan trabajando? Mire, como dice mi compañero, sí se nota, presencia policial en las calles de Cantogrande, Bayobar, acá mismo en la empresa, pero más allá no sabemos, la verdad, o sea, qué seguridad sinceramente, o sea, una seguridad de verdad podemos tener o tranquilidad nosotros. Si, la verdad, ellos pueden actuar en cualquier lugar, en cualquier momento ellos pueden actuar. Claro, y el trabajo... Como le digo, como le repito, o sea, en cualquier momento lo pueden hacer, se ha visto que hasta en Miraflores cometen sus fechorías estos delincuentes. No hay ningún lugar seguro, pero necesitamos trabajar, tenemos familia. Y la actividad del transporte público, señor Manuel, digamos, es una actividad común y corriente, no es una actividad demasiado lucrativa. Ustedes llevan, digamos, a las justas el dinero para el pan del día de la familia, ¿no? No es que ganen un montón de dinero. Claro, vivimos, nosotros vivimos del día a día, ¿no? Del día a día. Si no trabajamos, no, pues tenemos... Tengo hijos, todos mis compañeros tienen familia, lógicamente que estos días nos han perjudicado bastante. ¿Cómo se siente ahora usted, señor? ¿Ha vuelto a operar? ¿Va a trabajar con normalidad? Hoy día estoy trabajando todo el día con normalidad, pero igual este... ¿Cómo se llama? Voy el... ¿Qué puedo hacer? Y no estoy tranquilo, sinceramente. A veces suben muchachos, jóvenes, que la verdad, o extranjeros, que la verdad, pues, uno anda así, pues, ¿no? Sobresalto, como quien dice. Muy bien, gracias. Gracias a Manuel y Juan por su valeroso testimonio. Dos conductores, de más de 100 conductores, que tiene la empresa Santa Catalina, una empresa que esta semana ha sido el blanco de las acciones extorsivas por parte de estos delincuentes. Solo algunas empresas han decidido hacer pública su situación. Estas son Etuchiza, más conocida como El Chino, El Mandarino, Latin Cable, Uvita, El Azul, Eticosa y Vipusa, más conocida también como El Lanconero, Santa Catalina y La Roma. De acuerdo con la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, más del 50% de las empresas de transporte en Lima son blancos de extorsión y el cobro de cupos. Y esta semana, el presidente de la ATU solicitó una reunión con el fiscal de la Nación para buscar prevenir y enfrentar las extorsiones a transportistas. Y como ya lo han manifestado, la ATU y la Policía Nacional han capacitado a los conductores de transporte público buscando también reforzar las acciones contra las bandas extorsivas. Esta acción me parece importante porque se nota que está, digamos, la autoridad cercana hacia, en este caso, solo transportista, ¿no? Eso es importante.